¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, el día de estarán viendo como conseguimos la nueva look royal de la arma, de la nueva AN La verdad he gastado un montón de llamantes, pero en medio de eso me han troleado un montón y quiero que lo vean Porque la verdad me emocioné bastantes veces y me dijeron como que ¡Ja, ja! ¡Feo! Y yo dije ¡No! Y ellos ¡Sí! Y ellos ¡No! Y yo ¡Sí! La verdad es que el video está muy cómico y después nos sacamos una partida que está súper épica Espero que por favor dejes un buen like, una buena suscripción, lo típico También que me sigas en mi Instagram que está en la primera línea de la descripción Recuerda que por ahí doy códigos de diamantes todos los días Así que pasete por ahí, aparte de que te vas a reír, vas a tener diamantes también, ¿eh? No tengo mucho más que decir, vamos a darle, vamos a entrar una vez ¡Pum! A buscar la look royal ¿Qué hice la people? Como han visto ha salido esta skin que salió ayer, pero estarán viendo este video el día de hoy Porque el día de ayer hubo un video especial que está en la primera línea de la descripción Para que se pasen y lo vean porque no lo han visto ni mi tío Pipe Así que Pipe, dije, es Pepe La verdad, esta skin se ve bonita, está de ruta Está muy buena, está 10 de 10, le doy 10 de 10 Me gusta, pero no soy fanático de la N Pero como ustedes ya saben, arma que saquen Digo, skin de arma que saquen Tenemos que jugar con esa arma, sí o sí, es ley No vaya a ser trampa, tenemos que jugar con ella Hoy, hoy, igual arma pega duro Solo es que no lo sé controlar muy bien Pero no importa, vamos a darle Tengo un tiro gratis Se imaginan que me toque ahí, se me cae el pollón Le voy a dar ¡Pum! Se imaginan, tiene que tocar en la caja morada porque es una arma épica No es una arma legendaria Y por lo visto no va a tocar así de rápido Atención que creo que tengo otro tiro gratis No, no tengo otro tiro gratis ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver que toque aquí Lo mismo, un poco de lo mismo que ha tocado La verdad, nada nuevo, nada nuevo, nada nuevo, nada nuevo Pura caca de mono Le seguimos dando, le seguimos dando, le seguimos dando ¡Uy! Mesa, mesa Aquí no va a tocar nada ¡Bro! ¡Vamos! ¡Ah, caray! Eso no me lo esperaba ¡Ah, caray! Que no era ¡Ja, ja! Y yo de confío dije ¡Vamos! ¡Épico! A ver Tengo A ver ¡Vamos! Tiene que tocar aquí Se me gastaron mis tickets ¡Toco! ¡Vamos! 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 ¡Loco! 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 ¿En serio? ¿Me cuentan esto? ¡Dos veces me han troleado ya! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡No una! ¡No cero! ¡Sino dos! Dime que sale aquí, por favor Dime que va a salir aquí, por favor ¡Dos veces me trolearon ya! ¡Dos veces! Y me torearon así ¡Me torearon! No va a salir aquí tampoco Es un arma épica, ¿no? No se tiene que gastar muchos diamantes Creo que es un arma épica No es legendaria, ¿verdad? Pero no sé ¿Toca? ¡Hasta la vida loca! ¡Loca! 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 ¡No va a tocar! ¡No, no, no, no! ¡No va a tocar! A ver Ya hemos gastado bastantes diamantes Un par de giros que lanzamos ya Y no tuvimos suerte en lo absoluto Cuidado A ver Que se cuece ¡Dámela! ¡Por favor! ¡Por favor! Nada En lo absoluto Nada, hermano Nada Y aquí En serio voy a tener que gastar como 6.000 diamantes Para que me pueda tocar En serio voy a tener que gastar como 6.000 diamantes Para que me pueda tocar Nada ¡Nada! Voy a seguir, loco Voy a seguir La verdad ya me estoy cansando Me estoy cansando ya Le voy a dar Nada No va a tocar No va a tocar ¿Por qué no va a tocar, Jan? No va a tocar Es que ya tengo el presentimiento Mi corazón me lo dice ¡No va a tocar! Efectivamente no va a tocar No va a tocar Seguimos, gente Seguimos Seguimos Le damos ¡Oh! ¡Sin nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Loco! No puede ser No puede ser Vamos Aquí sí Por favor Diosito ¿En serio? ¿Loco? ¿En serio? ¿En serio? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Troleado, puto! ¿En serio? Me retiro, hermano Aquí va a tocar Sí o sí Ese tiro toca ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Y le voy a dar como un ticket Miren Dámela Dámela, pues Le voy a dar de un giro, gente Le voy a dar de un giro Para que vean que va a tocar como un giro Miren No va a tocar ¡No va a tocar! ¡No va a tocar! Dámela aquí Como no me la dé aquí, Loco Aquí está ¡Vamos! 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 Yo ¡Estapa! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren, la verdad Está un poco ¡Nya! ¡Pero vamos, Loco! ¡Vamos! La conseguimos A ver, me la equipo rápidamente La encontramos aquí, gente En donde la equipamos ¡Pam! Mostraen el lobby también Y ahora Vemos que Se ve ¡Fachera! Pero mejor se vería así Vean Voy a hacer así ¡Pam! Y va a aparecer Con otra skin Más otaku Miren Se ve más ¡Fachera! Así Miren Morado, morado ¡Woo! ¡Woo! Bueno, gente Ya estamos cayendo Así ¡Hasta parach SCHI! Ya pero cuando la gente viene Que viene ¡Masa! ¡Masa! ¡Mesa! ¡Masa! ¡Masa aplauda! ¡Mesa que matado! ¡Mando! Le mando Le mando ¡Méndeme Ya ese no se va a su mamá Y a ese no se va a su mamá Chacho Mira por 4 Mandé botiga, hermano Mira por cuatrillo Pero esa de allá ya no se asoma más Creo yo que nos debemos de ir Pero no sé hacia dónde exactamente Hacia abajo será Vimos a uno ya Vimos a uno ya Que seguro me va a disparar en el 3, 2, 1 No me ha disparado Vale, no me ha disparado Necesito la N A N A N A N No está la N No está la N No está la N No está la N ¡Dios! Necesito matar a ese enemigo que está allá Ok, ahora está aquí Ahora está aquí enfrente Ok Me parece que quiere venir, eh Me parece que quiere venir ¡Vamos! ¡Buenísima! En la chompa le dimos después Y otra pared más Y ya me cojo un enemigo No sé dónde está No sé dónde está Pero nos vamos por la montañita Me parece que está abajo Me parece que este está abajo Me parece que está en la casa Está en la casa Está en la casa Pero yo voy a pasar de él Bueno, me voy a ir Ok, creo que viene Creo que viene ¿Viene? Ah, mira ¿Dónde está? Ok Esperemos que se asume Me voy a hacer una técnica del topillo ¿Cuál es esa llama? No sé Pero aquí me está Bro Se fue por detrás Y ni al caso, loco Ni lo vi Loco, estoy ciego ¡Qué rabia! Eres grande, Drake Vamos a seguir Vamos a seguir buscando Gente People, 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 people Goal Goal Vamos Lo reventamos a ese Perfecto Pero no sé Por qué estaba tan tieso ¿Qué le habrá pasado? Seguro se le pone En internet a BFK La única forma De que Yankee Pueda hacer kills ¿Qué dijo? Esto se va a poner bueno ¿Qué? La voy a hacer ¿Qué? Espero que no sabe Que estoy aquí Pero que trombolico Fue eso Todo pecho Todo pecho En serio Prefiero eliminarse Que dame la kill En serio Se eliminó En vez de dame la kill En serio Prefiero eliminarse En vez de dame la kill Loco No puede ser Loco Lo que pega la L Pega muy duro Pega duro Bro No puede ser No puede ser Tiene un montón De pared Menos mal Que tiene un montón De pared Porque si no Imagínense No lo mato No lo podría Focusear Como lo focusea ahí Voy a seguir avanzando La verdad No es la mejor partida Con la N Ya saben Que no la domino Mucho Pero Si pega Si pega Y podría decir Que la consigo Permanentemente Si pueden Porque la verdad Está rotísima A mi me encanta A mi me encantó No hay ni una No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser hermano A ver Viste buscándome Porque te fallaron De nuevo Vamos Vamos Lo quería matar Con la N Vamos Gente no hay muchos tiros En la cabeza Pero si pega En serio Venga Porque el pueblo Te quita 37 Con el chaleco A ver que chaleco tenía A ver que chaleco tenía Ese A ver que chaleco tenía Ese Que chaleco tenía Bueno No tenía chaleco Pero vamos Vamos gente Vamos La partida no fue la mejor Me ha hecho cada partida Mejor La que vean mañana Está mucho mejor Pero vamos Espero que dejen un buen like Una buena suscripción gente Y nos vemos mañana Con un nuevo video Los amo gente A ver cuantas kills 7 kills Ni tan mal Ni tan mal Nos vemos mañana gente Los amo Adiós I hope you know I hope you know Can't play the truth We were never meant to be Sorry I had to leave Oh Yeah